segunda ronda del estímulo económico del iris está en proceso mi nombre es carlos ramírez en lo ley le invito que por favor se suscriba a este canal para estar actualizada actualizado y como ahorrar dinero como pagar menos impuestos así es aquí es donde nos encontramos para analizar qué es lo que está pasando en la segunda ronda de cheques de alivio del coronavirus todo este proyecto está sobre la mesa si los padres de la ley los que hacen la ley implantan la justicia y manejan las riendas del país siguen hablando de esto es porque esto se va a producir el segundo estímulo de cheques por el coronavirus está en proceso esto es la información actualizada esta es la información actual que tenemos que saber cuando se anunció la primera opción de cheques sobre para aliviar este esta falta de dinero este hueco en la economía se supuso que iba a ser un solo cheque un solo estímulo una sola ayuda por una única vez según las estadísticas económicas este ya no es el caso porque ya no es el caso porque ahora ya se está considerando una segunda ronda de pagos del estímulo y poner más dinero en el bolsillo de los ciudadanos de los residentes de las personas que vivimos en este país se considera esta segunda ronda incluso cuando el IRS todavía sigue enviando el primer cheque de 1200 dólares a los contribuyentes que todavía no han recibido se escucha en el congreso se escucha en la cámara de representantes esta ley de ayuda propuesta la semana pasada por la presidenta de la cámara la señora nancy pelosi y que fue aprobada por ello ahora está en la cámara de representantes en el senado pero no ha muerto a la llegada como se manifestó o como lo manifestó el presidente ni el partido republicano ha descartado ciento por ciento es más hay republicanos que están conversando en extremo caso que esto no que esto se muera va a haber otro proyecto de ley quisiera saber en la bolita mágica qué es lo que va a pasar pero eso no es posible la cámara los senadores los representantes están impulsando y están preocupados por la economía y la capacidad de las personas para pagar sus necesidades básicas el testimonio del senado a principios de la semana jaron powell presidente de la reserva federal de la junta la reserva federal pidió un alivio económico adicional ese es el que tiene el dinero la economía de eeuu la primera economía del mundo está tambaleando todo lo que ha puesto el coronavirus y se han cerrado restaurantes negocios de todo tipo y han dejado a millones de estadounidenses sin trabajo los negocios han quebrado se han perdido con la ayuda del del ppp del programa de protección de cheques eso no ha sido suficiente si ya estamos más de dos meses en esto la oficina de estadísticas de los estados unidos informó el índice de desempleo 14.7 en el mes de abril ayer día jueves la agencia informó que 38.6 millones de estadounidenses han solicitado el beneficio del desempleo en las últimas nueve semanas y que pasa con aquellas personas que no estaban empleadas sino que trabajaban y recibían el dinero en efectivo que comúnmente y vulgarmente dicen le pagaban bajo la mesa y aquellas personas que eran subcontratistas empleadas por cuenta propia estas personas no tienen donde pedir el beneficio del desempleo las empresas no le van a seguir pagando si no continúa trabajando la señora que limpia la casa que limpia su casa ya no va a limpiar pues si toda la familia está en la casa todos los días ahora tenemos miedo que la señora venga a limpiar porque no sabemos que está haciendo va a una casa y ahí está el virus sale infectada viene a su casa y limpia e infecta a toda la familia entonces esa persona que igual tiene su documentación es residente de este país pero no tiene trabajo y tampoco puede obtener el desempleo entonces está la situación sumamente complicada sumamente difícil 38.6 millones de estadounidenses están desempleados y esto más los que ya estaban desempleados el Fondo Monetario Internacional advierte sobre una profunda recesión global es decir el caos económico en todo el mundo en este país por lo menos existe la esperanza de los estímulos Latinoamérica ¿qué estímulos le dan? le estimulan a que se quede en casa ese es el único estímulo que están recibiendo esto se puede convertir peor que la gran depresión lea la historia esta segunda ronda de cheques está lejos de estar garantizada es decir no está concreta pero es probable que cambie incluso si se tiene éxito o sea no es el proyecto héroes el que va a ganar no sabemos ¿por qué no va a ganar? porque no está aprobado todavía tiene que aprobarse por el partido republicano que es el que manda en el senado y después firmar por el presidente una vez que esto suceda que va a ser el proyecto héroes con muchos cambios porque se están hablando se están negociando ahora para el congreso para los diputados y senadores parece que esto no es un proyecto emergente porque lo han dejado para hacerlo todavía hasta el fin de la próxima semana eso significa que escucharemos cualquier cosa y cualquier noticia alentadora o desalentadora en el mes de junio si las cosas siguen así probablemente para el día del padre estímulo espero que así sea entonces es importante y tenemos a ver que este dinero podría esperar y si este es un proyecto exitoso hay argumentos en favor y en contra pero como está una negociación eso es lo importante así que en esta historia podemos ver una luz al final del túnel porque todavía se tiene la intención de ayudar y los y los padres de la ley tienen una visión de lo que está pasando en la economía todavía usted está esperando su cheque ahora ya puede llamar a la IRS ya lo puede rastrear en el correo postal hay varias herramientas que le va a llegar le va a llegar su estímulo ojalá nos llegue demasiado tarde si esto pasa usted ¿qué es lo que está esperando recibir si el proyecto héroes si la nueva legislación propuesta que se llama la ley de héroes el viernes pasado en la cámara baja de los Estados Unidos se aprobó este proyecto de ley por tres billones de dólares es decir tres mil millones de dólares incluso una amplia gama de beneficios como segundo pago directo a individuos y hogares también de mil doscientos dólares por miembro familiar pero aquí hay un límite más alto de seis mil dólares de seis mil dólares por cada familia esto según lo que dice en el proyecto mil ochocientas páginas también se podría trasladar el beneficio actual del desempleo y se mejoraría de seiscientos dólares por varias semanas más esto llegaría a ser el beneficio del desempleo hasta enero de dos mil veintiuno es decir que el proyecto no solamente es darle a las familias hasta seis mil dólares el proyecto es bien extenso ahora aquello de los de las elecciones por correo todo eso ellos lo pusieron para poder negociar inclusive se puso se puso cosas ahí para poder darle nombre de héroes por las siglas si se detalla y se cuestiona la ley de héroes también se revisará el dinero para negocios las dificultades que se está pasando el servicio postal tiene muchas dificultades por eso es que han puesto un presupuesto para el servicio postal y los costos de hacernos los análisis bueno acá los análisis para ver si es que está o no contagiado el estudio para la vacuna el coronavirus aprobar la cámara de representantes que está controlada con la mayoría demócrata es un paso en el camino del proyecto de la ley pero no se garantiza este proyecto de ley que se pueda vencer en el senado ya que el senado está controlado por los republicanos inclusive dos de los demócratas votaron en contra del proyecto camisetazo dicen en latinoamerica pero es importante tener este argumento en favor de una ronda de un segundo cheque de estímulo eso es lo que nos estamos llevando la esperanza la legislación propuesta tiene una respuesta audaz para la pandemia del coronavirus el colapso económico tiene que tratar de arreglarse estamos y vivimos gracias a Dios en el país más rico del mundo que no va a dejar que esto colapse no puede ser que en este país después de tantos años ahora tengamos una recesión estamos en recesión por eso usted no gasta en lo que quiere usted ya no puede ir con sus amigos a visitarlo y reunirse ya no podemos hacer un asado las chelas las cervezas los tacos el ceviche ya no podemos hacer eso esas reuniones están en el pasado usted cuando sale a la tienda siempre anda temeroso alejado ya no hay el abrazo fraterno como estás la mano ya no todo eso ha cambiado todo eso ha cambiado pero el objetivo de una segunda ronda de estímulos de parte del gobierno para el pueblo estadounidense es poner dinero en el bolsillo de los contribuyentes así dijo la señora Pelosi desde mediados de marzo más de 38 millones de trabajadores estadounidenses han perdido los empleos están desempleados los que pueden dentro de la estadística son 38 millones como les decía y todas las señoras que limpian casas y todas las señoras que les ayudan a las dueñas de los negocios que esa estadística no cuenta pero aparentemente puede ser otros 30 millones 70 millones de desempleados en Estados Unidos pérdida de desempleo incremento de la tasa los nuevos desempleados ahora que vamos a hacer todas estas familias podrían beneficiarse y poder resurgir en esta pandemia es complicada la vida es complicado mucha gente escribe en el canal en el chat y dicen si pero usted dice lo mismo y lo mismo y lo mismo eso es la noticia eso es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que saber no somos amarillistas no somos sensacionalistas le estamos diciendo lo que está pasando y lo que podemos pensar que pase y adicionalmente como yo soy un experto tributario preparador de impuestos le manifiesto que todo este dinero que usted reciba como reembolso como estímulo como un segundo estímulo no va a ser de ninguna manera tributable quiere decir que por eso usted no tiene que pagar impuestos y las personas que no van a recibir el estímulo porque porque no actualizaron la dirección o porque por cualquier circunstancia el próximo año cuando usted presente nuevamente su declaración de impuestos el gobierno le va a entregar ese dinero la esperanza es lo último que se pierde amigas amigos por favor suscríbase a este canal forme parte de esta comunidad y haga clic a la campanita para que cuando yo haga un nuevo video usted esté en conocimiento muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares muchas gracias por ver este video muchas gracias por su tiempo y que a pesar de las circunstancias siga manteniendo la fe de las circunstancias de la ciudad y Gracias por ver el video.